Dí, dí, díselo No entiendes que cada rima mía entra en tus psiquis Quieres rimar, vos me causas morbo, gordo, friki La verdad que sos un tarado en lo improvisado Nunca había nadie tan descansado en mi city Si vos querés fluir así como yo fluyo Porque yo entro a rimar y nunca pauso Sabes porque yo causo lo que causo Porque ni sembrando silencio dejo de cosechar aplausos Y así va Buenas veces el free quiere meter este MC Sufrir, sufrir con mis rabos, querés rimar así Pero sobre el beatbox te metes en el frenesí De este bombo clav y vos volás Eh, pero vos no vas más, ¿por qué? Ey, yo soy como peli de Coppola Y no nos das, yo compongo más Sentiste la muerte apenas soliste Vuelo el olor de la pombola Ey, en serio auge, te venís acá a hacerte el tarado Y pensás que para nada tenés representado Te venís acá, pero estás bien Vos parado, me llamas mamí, friki Hablando de Naruto Vos no estás aceptando tu pasado Hijo de puta, ¿en serio me venís a hablar de eso? Siendo que yo con mi cerebro En esto yo me expreso Me vienen a hablar y siempre que tienen garras de león Pero yo agarro sus cuellos como dientes de tiburón No me van a ganar a mí Ni aunque se pongan de frente Y aunque se crean algunos siempre coherentes Lo que sí sé es que en esto lo voy a matar Y aunque tengan una mente fuerte Yo los voy a degollar Negros no van a poder entrar Si vengo y tiro la rima Cuidado que si vienes por sufrín es gordo Y te pasa por encima Ey, no me van a entender Y en esto van a atarar No me importa, solamente vienen a tartarar Cambio, pásame Vienen a tartarar, eso no fue inteligente Solamente decir que tengo el freestyle más potente No sé qué decirle ante toda la gente No son aplausos, son galletazos diferentes Viste men, porque yo tengo todas estas rimas En serio te quieren ganar teniendo esta disciplina Pero para, porque en serio tengo ya toda la rima Ustedes pintan de alemanes Están mal pisando a Argentina No sé si entendieron que tengo el freestyle que sale Mientras tanto vengo pegando sonidos en instrumentales Se me puede escapar, pero no importa men A ustedes se les escapa la victoria cuando entra al nivel Oh shit, tengo nivel Sabes que ahora yo lo demostré En este momento mi amigo te digo que ya demostré Pero no importa, pero no importa my men Ahora ustedes no pasan porque me tienen enfrente Ok hermano, voy yo y entro con destreza Vos pisame si querés, yo armo el rompecabezas Este dice que arma y que tiene todas las piezas Si querés degollame, te mato como el jinete sin cabeza Entonces que me contaste que venís a decir que los aplausos Yo los pauso cuando tu contenido no está Entonces que me cuentas, este es el pedestal San Martín, papatina, andate mejor a patinar Negro no servís, no entendés, no insistís Con este estilo que lo ves, pero nunca lo vivís Entonces que, entonces que me venís a contar No tenía una idea, igual le voy a ganar Esto es freestyle, esta es mi esencia Negro vos sabés la que hay, la tiro con elocuencia Me acoplo al beatbox, me acoplo como puedo Pero te usoplo a estas tres casitas de chancas ¡Cámbio! Yo, 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 yo A vos te mato, vos sos un gato No te voy a hacer ni siquiera un guiño Ay, perro, a vos no, te voy a hacer ni siquiera un guiño Hablaste de los chanchitos, del jinete sin cabeza Perro, te estás dando cuenta que sos solo un cuento para niños Ay, casaste cara vos, perra, pisaste mi zona Y después te sentiste solo porque ni siquiera tenía una persona Entonces vos decís que soy jinete sin cabeza No asustás ni a los niños Mejor quédate siendo una llorona Ey, ¿entendés qué? Ustedes no tienen los gramos Y nosotros evidentemente, men, si lo logramos Obviamente que él dice que se la tira de inteligente No, se la tira cuando tira fría Evidentemente lo demostramos Y no lo puede hacer ni siquiera Ustedes no pasan ni de suerte Porque yo cada vez que entro a arribar seguro que piso Yo siempre más fuerte No lo pueden hacer Yo me metí en su subconsciente Decide anime Y tu nombre estaba anotado en mi libreta de muerte Me cago yo en tu vicio Si yo solo lo rimo Para vos un desquicio Ey Vos no flashe ese rejal Que cambiaste Vos de Kruguito Olvidaste tus principios ¿Cómo suena en el rap? Siempre más cagón Es tu estilo que es muy bueno En la improvisación Pero solo con una piña Yo callo Yo este bocón Solamente le digo que ahora sueno fuerte No saben hacerlo Llegó el KN bien potente Vos estás hablando De la libreta de la muerte Acá llegó el Shinigami Y te está temblando la mente No jota Men Solamente que te aterra No pueden rapearla Y ahora mató a todas las perras Ey Me parece que ahora vos Ya te fuiste Vos no rapeas bien Solo repetí las frases De un libro que leíste No podés Ya te vas para tu casa No podés hacerlo Solamente soy la amenaza Ey ¿Quieren hacerlo? Y esto te confunde Llegamos nosotros dos Y ustedes ven la luz Al final del túnel Puta No podés perra Solamente llegó el KN No pueden hacerlo Y ahora lo tengo en los genes Cada vez que yo vengo Esto se come el pene Porque no le va por las venas Una nena En cambio Sé que el KN Y que lo lleva en los genes Para mí solo es un nene Este pibe no se mantiene Cabrón No me quieras Vos vení a plantear Si es un ton gordo Newbie A mí vos no me vas a asustar Ey, vos Gil Vos me hablas siempre de anime Pero vivo real móvil A que vos no conocés Ey Papá, si yo tengo estilo Me hablas de los tan Porque es un negro de nutrir Ey Negro seguro que su vota level Quiere meterme en la pista Boludo seguro Tortuga que viene la plebe Ey Como rompo y tengo estilo No me ganan estos nenes Porque son dos hijos míos Ey Subo represento al rincón Soy esa pieza seguro Que le falta tu eslabón Ey Yo sueno mucho mejor No me dominan estos bobos Que pa' mí son dos cagón ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos! 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 Se saludan después Se saludan después Se saludan después ¡Bravo a la cuenta de 3, 2, 1! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pasa... ¿Cómo no es su nombre? ¿Cómo? Tortuga y Paulo ¡Pasan Tortuga y Paulo! ¡Un aplauso! Aplausos! Aplausos!